Antes de comenzar con la comparación entre el IOS 6 y el IOS 7, me gustaría que tomaran en cuenta que la versión del IOS 7 es la versión beta número 1 de este software. Los desarrolladores de Apple están trabajando para entregarnos el producto final en otoño de este año. Ustedes notarán que algunas de las opciones que Apple ha demostrado en su Keynote hace algunos días no están disponibles en esta versión. Sin más por un momento comenzamos con la comparación y déjenme saber qué es lo que opinan. Hola que tal, mi nombre es Jonathan, bienvenidos a Aprende Mac Rapidito. En esta ocasión voy a hacer una comparación entre lo que es el IOS 6 que está del lado izquierdo y lo que es la versión beta número 1 del IOS 7. Ambos iPhones son iPhones 4S. La diferencia es el software. Hice un video tutorial para enseñarles cómo instalar el IOS 7 versión beta en su teléfono si es que lo quieren hacer. El link va a estar en la descripción o en la pantalla. Vamos a comenzar con lo que es la diferencia entre la pantalla de inicio. Ustedes van a ser los que van a decidir si lo quieren cambiar ya o simplemente esperar. Ustedes me dejan saber en los comentarios qué le quitarían, qué le pondrían, qué le harían. Vamos a comenzar. Entonces la pantalla de inicio, lo mismo de siempre, tenemos todas las señales, teléfono, fecha. La diferencia para desbloquear del 6 y el 7 es con el 7 podemos desbloquear nuestra pantalla tocándolo en cualquier parte que nosotros gustemos. A diferencia con el 6 para desbloquearlo simplemente tiene que ser y solamente tiene que ser en la parte de aquí abajo. Tanto en el IOS 6 como en el IOS 7 tenemos lo que es el acceso directo a la cámara. Si se dan cuenta, si se dan cuenta este no tiene ningún ningún tipo de animación a comparación de lo que es el IOS 7. Hace un poquito de animación. Ok, esa es una. En cuanto a lo que es el IOS 6 y el IOS 7, en el 7 podemos tener acceso directo a nuestras notificaciones. En el IOS 6 no podemos. Se dan cuenta aquí tenemos acceso directo a las notificaciones. Tenemos acceso directo a lo que son todas nuestras notificaciones, las notificaciones de hoy y las notificaciones perdidas. Entonces es algo que en el IOS 6 no tenemos. Otra cosa que tampoco no tenemos en el IOS 6 es lo que es el panel de control de aquí del IOS 7. Por medio del panel de control tenemos acceso directo a lo que es el modo de avión, lo que es el wifi, el bluetooth, el no molestar y el bloqueo de la orientación del teléfono. Además que tenemos también lo que es los ajustes para el brillo de la pantalla. Tenemos también lo que son los controles para iTunes. Algo que sí me gustaría que cambiaran es de que cuando tú le pones play a la canción no se cambia a el signo de pause. Entonces no sabes qué es lo que lo que está haciendo. A veces tarda más. Dentro de lo que es la pantalla de inicio tenemos también acceso directo a la lámpara. Se dan cuenta ahí está funcionando la lámpara. Tenemos acceso directo a lo que es la alarma y el cronómetro. Tenemos acceso directo a lo que es la calculadora y también tenemos acceso directo a lo que es la cámara fotográfica. Al igual que el IOS 6, no sé si sea este porque no tengo música pero vamos a intentarlo. Si ustedes les dan doble clic le van a salir los controles para iTunes. Ahí está. Se dan los controles. En el IOS 7 pasa lo mismo. Entonces vamos a pasar ahora ya que sabemos y vemos las diferencias entre lo que es la pantalla de inicio del IOS 6 del lado izquierdo y la pantalla de inicio del IOS 7. Vamos a entrar para ver las diferencias en cuanto a diseño de íconos y diseño en general. Entonces ya entramos. Se dan cuenta la forma en la que comienza el IOS 6 es un poquito más simple. La forma en la que comienza el IOS 7 es un poquito más dinámica. El IOS 7 entra un poquito más dinámico todo. Vamos a comenzar. Si se dan cuenta, yo siento que el IOS 7 está inclinado como a los colores un poquito más pasteles. Unos colores más vívidos. La diferencia se ve en cuanto a los íconos. Todos los íconos son completamente diferentes. Es un nuevo rediseñamiento de los íconos. Permítanme, estoy aquí tratando de enfocar para que vean. Es prácticamente un nuevo rediseñamiento de los íconos. El mensaje, las fotografías, la cámara, el passcode, los ajustes, todo eso es un poquito más diferente. Vamos a comenzar con lo que es, si le damos doble clic a las tareas multifuncionales. Que es algo que creo que es un poquito para notar. Es completamente diferente lo que es el IOS 7. A diferencia del IOS 6 que prácticamente nos enseña lo que es el ícono de la aplicación. En el caso del IOS 7 nos enseña el ícono y también nos enseña la pantalla. Vamos a dar otra vez para atrás, otra vez para atrás. Vamos a comenzar con los mensajes. Este teléfono no tiene servicio, pero los mensajes nos los van a enseñar con el color. Si ustedes se dan cuenta el IOS 7 está un poquito en los colores más claros, más blancos y grises. A diferencia de lo que es el IOS 6 que tiene colores más azules, más grisáceos, un poquito más oscuros. Incluso en los tonos de los nombres, están más en negritas. Estaba notando que si ustedes están haciendo una conversación persona a persona, el color que lo va a identificar van a ser color azul y color gris. Pero si ustedes se dan cuenta, conforme más nuevo es el mensaje, más oscuro es el mensaje también. Entonces si le voy a dar un poquito más para arriba. Si ustedes se dan cuenta aquí comienza como con un color azul rey y baja un poquito más para acá arriba con lo que es el color como un azul cielo. A diferencia de lo que es el IOS 6 que simplemente se ponía como verde y gris. Precisamente hace ratito comenzamos unos mensajes de grupo y los colores para los mensajes de grupo no son azules, son verdes. Entonces es algo, vamos a decir simplemente un poquito de todo. En cuanto a las fotos, el IOS 6 solamente divide las fotos por fotografías prácticamente. Y en el caso del IOS 7 divide las fotografías por carrete, panorámicas, videos y estos que son de otras aplicaciones. Ok, que más, vamos a checar la cámara que es algo importante. La cámara del IOS 6 nos da aquí lo que es, para nosotros cambiar de video a cámara en el IOS 6 tendríamos que deslizar hacia acá para que cambiara. En el caso de lo que es el IOS 7 tenemos que deslizar videos, nos da para fotos. Nos da la opción también para tomar la foto en forma cuadrada y no en forma de widescreen que le llaman. Tenemos también acceso rápido y directo para hacer una foto panorámica a comparación con el IOS 6 que tenemos que ir a las opciones. Y de las opciones tenemos que ir a lo que es la foto panorámica. Ok, entonces eso es otra cosa que ha cambiado en cuanto a lo que es el software. Ok, vamos a ir a los contactos. En este caso no tengo ningún contacto. Pero prácticamente no hay mucho que ver aquí. Si queremos añadir un contacto. Se dan cuenta también la otra, el IOS 6, lo que es el perfil de las personas, está inclinado un poquito más así como lo que es Google Plus. Y el IOS 6 se queda como antes que era cuadrado. El IOS 7 está un poquito más redondo. Los colores son más azules, más claros, más verdes, más vívidos, más pasteles. Ok, entonces me voy a poner ok, simplemente le voy a poner ok. Ok, me voy a salir, me voy a salir. Vamos a ir a la calculadora, no mucho cambio en la calculadora. Simplemente son los colores. Lo que a mí personalmente o tal vez no me he acostumbrado son las notas. Se me hacía un poquito más fácil hacer una nota por el color que es. La cámara no se ve muy bien, pero el fondo es un color amarillento. En el caso de las notas de aquí, vamos a poner una nueva para que se vea. Vamos a poner una nueva también aquí. Se dan cuenta los colores del teclado son un poquito más claros en lo que es el IOS 7 y en lo que es el IOS 6 es un poquito todo un poquito más oscuro. En el IOS 6 es un poquito más sencillo, más claro, un poquito más serio se podría decir. Entonces me voy a salir simplemente de notas. Después de notas vamos a pasar a los recordatorios. Pascos, todo eso es un poquito más, no mucho lo utilizamos. Los recordatorios, para añadir un recordatorio simplemente le ponemos más. En el caso del IOS 7 podemos nosotros dividir todo por recordatorios programado y como se dan cuenta aquí yo le puse uno que era IOS 7 primera impresión. Simplemente los recordatorios los podemos dividir más, más como, no como recordatorios, tal vez como tareas. Entonces es otra cosa diferente. Vamos ahora a ir con, ¿qué les parece si vamos a los ajustes? En cuanto a los ajustes, tenemos casi lo mismo, pero vuelvo a lo mismo, los tonos del IOS 7 son un poquito más claros, más pasteles. Tenemos aquí todo lo que es los iconos rediseñados. Vamos a ponerlo por aquí. Los iconos están rediseñados. Si ustedes, por ejemplo, otro punto que se me estaba pasando. Ustedes se van a generar, general, información, información. En el IOS 7 para regresar ustedes simplemente jalan, jalan. En el IOS 6 no pueden. Simplemente tienen que poner general, ajustes. En el IOS 7, sí se puede hacer, como les comentaba, información, general, información. Estamos en lo que es la información del teléfono. Y en el IOS 7 lo jalan, lo jalan. A diferencia del IOS 6, que no se puede, ¿ok? Entonces, bueno, creo que eso es lo general. Ahorita que les comenté acerca de esa función de deslizar el dedo para moverse de pantalla. En el caso de los mensajes también está disponible, ¿ok? Solamente quería que lo checaran, ¿ok? Vamos a continuar con lo que es el tutorial. El reloj también ha cambiado todo en cuanto al diseño. Como les comentaba, es un tema un poquito más con redondos y cuadrados, a diferencia de lo que es el IOS 6. Que solamente son, prácticamente es todo más cuadrado. Las alarmas, todo cambia. La forma de ver las cosas cambia todo completamente. Vuelvo a lo mismo, los colores son un poquito más claros, a diferencia de lo que es el IOS 6. Ok, vamos a salir de ahí, de lo que es el reloj y nos vamos a pasar a lo que es la App Store. En cuanto a la App Store, lo mismo, son colores, vuelvo a lo mismo, son colores más claros. Los que se ven en el IOS 7. Según Apple, ellos tienen una nueva aplicación o una nueva forma de utilizar lo que es la App Store. Que dice aquí, Near Me, que significa las aplicaciones que son populares cerca de mi locación. Ok, entonces no hay mucho que ver aquí. Otra cosa, los calendarios también han cambiado, como se pueden dar cuenta y les vuelvo a repetir. Todo es un poquito más claro, los temas del IOS 7 y está enfocado un poquito más hacia los tonos claros y las cosas redondas. Se dan cuenta aquí, todo está un poquito más simple también. Entonces vamos a salirnos de ahí. Nos falta, vamos a checar lo que son mapas. En cuanto a mapas, no hay mucha diferencia. Lo único que yo veo diferente es esta barra en la parte de aquí abajo. Igual, lo mismo, más clara. Pero no hay mucha diferencia en cuanto a lo que es IMAPs. Vamos a checar el tiempo. El tiempo creo que es algo que ya voy a utilizar nosotros aquí, en donde yo vivo, nos basamos por el tiempo para trabajar. Entonces este, lo que es el tiempo anterior, no me convencía mucho. Tiempo local, se dan cuenta. Ahora sí ya nos da lo que es hora por hora, nos dice qué es lo que va a pasar a las 4, a las 5, a las 6, a las 7, a las 8. Entonces ya está un poquito más mejor trabajado. Nos sigue dando lo que es el tiempo de la semana. Si ustedes quieren cambiar de, digamos que tengan varios códigos postales, simplemente deslizan. Deslizan, se dan cuenta aquí. Deslizan, yo tengo Nueva York también. Entonces, es completamente diferente, digamos. Si ustedes quieren añadir otro, simplemente le dan más aquí. Si lo quieren ver en grados Fahrenheit, lo cambian. Es algo que en el iOS 6 no se puede, se dan cuenta. Se dan cuenta. A diferencia de lo que es el iOS 7. Entonces, ese era otro punto que quería tocar acerca de lo que es el clima. La forma en lo que se ve, la transparencia, nos da un poquito más de ese sentimiento de ver lo que hay detrás de nuestra pantalla. De nuestra pantalla a comparación de lo que es el iOS 6. iTunes Store, lo mismo, no cambia mucho. Vuelvo a lo mismo y lo voy a repetir. Simplemente son colores más claros. No hay gran diferencia en cuanto a lo que es la iTunes Store del iOS 6 y la iTunes Store del iOS 7. En cuanto a las llamadas telefónicas, cambia un poquito otra vez el teclado. Vamos a hacer los tonos claros y las circunferencias. Los contactos. Les comenté hace ratito la forma en la que está como el feeling. Se siente como de Google Plus, de los profiles, las fotos de profiles, de perfiles de lo que es Google Plus. Entonces, vamos a salirnos de lo que son las llamadas telefónicas. Vamos a pasar a lo que es mail. No tengo un mail puesto aquí. Entonces, vamos a checar, por ejemplo, mi Hotmail. Tenemos aquí Pinterest. Si ustedes quisieran borrarlo o hacer más cosas como marcarlo como ya leído, mandarlo, moverlo. Simplemente le van a dar clic aquí en más y nos sale todas las opciones que necesitamos para lo que es la parte de reenviado. Marcarlo como indicador, marcarlo como no leído. Simplemente, si lo quieren borrar, pueden eliminar. Así es como se maneja lo que es el email en esta parte de aquí. Lo mismo pasa con el email. También tiene la función de el deslizado. Vuelvo a pasar para que lo chequen. También tiene función de deslizado. Entonces, vamos a salirnos del email. Creo que es algo ya no hay mucho que ver. Vamos a pasarnos ahora a Safari. Y Safari ha sido completamente cambiado también. Se dan cuenta la forma en la que vemos las pestañas en Safari del iOS 6. Es completamente diferente en la forma en la que vemos las pestañas del Safari del iOS 7. Este me da un feeling así como de iTunes. A diferencia con este. Bueno, los dos casos son lo mismo. No es mucho. Me gusta más el iOS 7. Se ve un poco más dinámico. En el iOS 7 tenemos la opción de hacer la navegación privada. La forma en la que vamos a compartir es un poquito diferente también. Se dan cuenta. Cambia y vuelve lo mismo. Un poco colores. Un poco más claros. Y un poquito más de opciones también Después nos van a dar las opciones de Airdrop Ahorita no está disponible Pero según en la conferencia que ellos dijeron Ellos dijeron que iba a haber la opción de Airdrop Entonces creo que esto es lo que hace La otra que también comentaron en la conferencia Es de que supuestamente se ve como hace la transición ¿Se dan cuenta? Entonces ese es otro punto Detallitos pequeños que hacen gran diferencia a la larga Entonces ahí está Entonces esto es Safari Vamos a seguir con lo que es la música En cuanto a la música No hay mucha diferencia Diferencia digamos Salieron con algo nuevo que se llama iTunes Radio Prácticamente lo estaba checando hace ratito Es como un Pandora Con la diferencia de que ellos están haciendo negocio Y nos dan la opción de comprar a la canción Déjenme checar aquí Ok, perfecto La diferencia no es mucho a lo anterior Simplemente tenemos nuestras listas Vamos aquí Y tenemos lo que son las canciones Ok Entonces no hay mucha diferencia ¿Qué más tenemos por aquí? Creo que eso es todo La otra La otra aplicación que va a venir con el iOS 7 Es el FaceTime Que es algo que no tenemos en el iOS 6 Entonces esa va a ser una explicación extra que tenemos Pues creo que eso es todo Que esto cubre lo que es el iOS La comparación entre el iOS 6 y el iOS 7 Déjenme saber en sus comentarios ¿Qué opinan? Me gustaría que me siguieran en mis redes sociales Aprendemagrapidito Es facebook.com Diagonal aprendemagrapidito Si les gusta el video Denle like Compártanlo Para que las personas que sean usuarios de iPhone O de iDevices Se vayan preparando Vayan viendo Que es lo que van a hacer Con su iDevice Cuando esté listo para Lo que es el público Por último Simplemente Si no les sirve algo Lo echan para arriba Y esa es la forma en la que Nos vamos a mover De aplicación a aplicación Creo que esto es todo Cuídense mucho Hasta la próxima Bye bye ¡Gracias! 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 ¡Gracias!